Es normal el transporte de ganado y es habilitado por el ICA a través de certificados, pero lo claro que esta no es la forma como debe transportarse un animal de más de 400 kilos. A través de estas imágenes se ven las faltas de medidas de seguridad. La situación pone en riesgo la vida de la vaca y también el riesgo de otros vehículos. Por esta actitud, un así no es.